Buenas tardes, buenas noches. Ustedes que estáis viendo la salida de una cámara, es Raspberry Pi, Cámara M1.2, no es real. Bueno, pues para conseguir esto, que está transmitiendo vía TCP, lo que queremos montar es... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.